A orillitas del canal, cuando llega la mañana, sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Adentro puro temblor, el bombo con la guaguala. Y si alborota quemando, de le chispear la guitarra. Y si alborota quemando, de le chispear la guitarra. Lucera solita, brote del alba. ¿Dónde iremos a parar, si se apaga Valderrama? 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 Un cochero lo acompaña y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba. Y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba. Samba del amanecer arrullo de baile.